¿Qué tal amigos de Vox y Lucha? Pues nuevamente Carístico nos dedica unos minutos, que pues nos gusta mucho platicar con él y pues hemos visto también la respuesta que ha tenido la afición. Carístico, estamos a tan solo unos días de la gran fiesta, de la fiesta más importante del año, en la lucha libre. ¿Cómo te sientes tú para ese momento? Ah, antes que nada gracias por la entrevista, gracias por el espacio que me brindan y contento, siempre me he entregado al público, no al 100 ni al 100, siempre me entrego al 1000%, yo creo que lo vivieron ahorita, la gente pedía otra caída, la gente me coreaba muchísimo. Vuelvo a repetir lo mismo, la gente confía en mí, la gente cree en mí una vez más, yo creo que lo que necesito son oportunidades y el día que me la lleguen a dar, agárrense los rudos técnicos porque yo cuando me dan la oportunidad no la desaprovecho. Yo soy de los que si me avientas para arriba, de cualquier lado me voy a colgar el porqué, porque a mí me gusta lo que hago, amo la lucha libre, vivo la lucha libre, me apasiona la lucha libre y la gente confía en mí una vez más, la gente me sigue muchísimo una vez más. ¿Por qué? Por mi trabajo, soy muy profesional, de rudo, de técnico, la gente sigue confiando en un ídolo, quiero un ídolo, la gente confía en mí. Y yo creo que si el Consejo Mundial de Lucha Libre me da oportunidad, vengo con todo. Bien, y pues bueno, platicábamos ahorita, fuera de cámaras un poquito contigo, pues al parecer andas lastimado, cuéntanos un poco, porque el compromiso del viernes es fuerte, yo creo que de los más importantes del año. Y pues los estragos que deja la lucha, pues aún así tú tienes que presentarte y pues dejar a la afición así de contenta como siempre lo haces. Nunca me he quejado, la gente a veces o aficionados que no pagan un boleto para ver la lucha libre, porque tiene una página de internet, nos critican muchísimo. Soy una persona que no se queja, soy una persona que ama y disfruta la lucha libre porque la vivo, vengo de familia luchadora y mi padre me enseñó siempre a salir con todo, pase lo que pase, esté como esté. Y nunca me he quejado, pero sí traigo un dolor muy fuerte en el pecho de una mala caída del viernes, de un castigo que me hicieron. Pero vengo con todo, me estoy preparando, trato de entrenar, trato de hacer algo tranquilo, pero vengo con todo este viernes y esperemos en Dios que todo salga bien y sobre todo salir con la mano en alto. Carístico, pues este sin duda será un aniversario distinto para ti, ahorita mencionaste a tu señor padre, seguramente en fechas como esta o en otras tantas donde has tenido luchas de apuesta, en fin, contabas siempre con su orientación, con sus consejos, con su apoyo. Ahorita, bueno, pues esa pieza tan importante en tu vida, pues va a faltar. ¿Representa un momento diferente para ti este aniversario por esa situación? Nunca he sido campeón mundial, nunca he sido campeón nacional de tercias, he sido campeón nacional semicompleto. Mi padre siempre me enseñó a ser profesional, me enseñó siempre a saber perder más que ganar. ¿Por qué? Porque las derrotas son muy fuertes en nuestras carreras, la verdad, siempre uno quiere salir con la mano en alto. Mi padre siempre fue una pieza muy importante en mi carrera y lo sigue siendo, no quiero defraudarlo. Yo soy una persona que, a pesar de que lo extraño, me hace falta, él daba clases en mi gimnasio, el diario lo veía. Y yo creo que eso que me ha pegado, me ha distraído un poco y yo creo que vienen las lesiones y él me enseñó siempre a estar con la pila bien puesta. Y yo creo que es momento de ponérmela y demostrarle, aunque él me cuide desde allá arriba, demostrarle de qué estoy hecho y demostrarle que puedo con todo esto. Y todos mis triunfos siempre se los voy a dedicar a él. Me dejó la herencia más bonita de mi vida, que es la lucha libre. Y siempre lo voy a estar homenajeando, siempre lo voy a tener presente en mi cabeza porque él es la pieza clave de mi carrera. Yo creo que para mí, siempre he dicho, para mí, mis profesores, mi padre, el doctor Carón, que en paz descanse, mi tío Tony Salazar, el profesor Satánico, el profesor Colombo, gente muy importante. Pero el que me enseñó el camino, el camino de esta lucha es mi padre. Yo creo que para mí es algo maravilloso. Le agradezco afortunadamente el tiempo que me entrenó. Siempre he sido agradecido con las personas que me han apoyado. Y yo creo que es momento de levantarme una vez más y demostrar qué fue lo que me enseñó mi padre, el doctor Carón. Carístico, tú que protagonizaste estos aniversarios siendo la máxima figura, ¿este aniversario qué representa para ti ya con una madurez luchística? Muchísimo. Para mí, en lo personal, es mucho. Tengo un encuentro muy fuerte contra tres personas que vienen empujando muy fuerte, que es la nueva generación Dinamita. Traigo dos luchadores que se han ganado el lugar o se lo están ganando a pulso, como es Místico la Nueva Era. Valiente, que es un luchador completo. Y yo creo que para mí es un aniversario, para mí, en lo personal, importante. ¿Por qué? Porque tengo una lucha muy importante. Quiero convertirme, por primera vez en mi carrera, como campeón nacional de tensias. Y yo creo que tengo que prepararme a conciencia del porqué. Porque es un, bien o mal, es un aniversario. Es algo que espera la gente, la fiesta grande del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Lucha Libre. Y yo creo que es venir con todo y demostrar a la gente de qué estamos hechos. Bien, bueno, Carístico, yo retomo un poquito el tema de la pregunta que te estaba haciendo antes de mi compañero. Bueno, la noche en la que tú te presentaste aquí en la Arena México, que ya no estaba tu papá contigo. Sí, los medios tratamos de pronto de buscar estos momentos en los que tú eres muy abierto con nosotros. Ese día no fue posible, Carístico. Yo quisiera saber cómo te sentiste tú al ver que la afición coreaba incluso el nombre de tu padre, que te quería incluso manifestar un abrazo en ese momento cuando te presentaste a luchar. No, es algo que le voy a agradecer a todo el público, compañeros. De verdad, fue algo que me pegó muy fuerte y no tenía cabeza en ningún lado, de verdad. Les repito, mi padre estaba conmigo en mi gimnasio dando clases. Yo lo veía todos los días que yo descansaba. Estaba con él entrenando, ayudándole a dar la clase. Diario lo veía y para mí es algo muy fuerte que me pegó porque yo venía de fuera. Y esperaba verlo caminar y recibo la noticia que acababa de fallecer. Es algo que me dejó en shock y de verdad es algo que yo nunca me esperé que fuera a pasar. Mañan se prepara para estas cosas y menos viendo lo que él era una persona muy fuerte, muy aguerrida. Una persona muy entregada a lo que él hacía y de verdad me pegó tanto que no tenía cabeza para nada. Él me enseñó siempre a ser fuerte, me enseñó siempre a hacer lo que debo de hacer, pase lo que pase. Y vieron que pasó lo que pasó. Me fui a presentar a Puebla, me presenté aquí en la Arena México. Soy una persona que es una hechura de él y que siempre se lo voy a agradecer porque, les repito, me dejó una herencia tan grande que es la bendita lucha libre. Bien, bueno, pues me gustaría hacerte esta pregunta. Bueno, nosotros supimos que tu padre había perdido la vida a causa de una cirugía mal practicada. Yo quisiera preguntarte, si tú nos quieres contestar, si es esto verdad, si fue solo un rumor de tantos que de pronto se generan en las redes. Yo no sé quién dijo eso, la verdad, yo no sé quién dijo eso. Les repito, hay muchas páginas que hablan por hablar y yo no quito con nadie, ¿no? Cada quien es libre de expresar lo que quiera. Los únicos que sabemos somos la familia. Claro. Y yo creo que siempre van a suceder ese tipo de cosas. No, jamás. Mi papá sí fue operado una vez. Salió todo muy bien, gracias a Dios. Yo estuve con él todo el tiempo. Nunca lo dejé, nunca lo solté de la mano. Yo creo que con mi hijo le cumplí hasta el final, a pesar de que me tocó trabajar. Pero no, jamás fue eso. No, no, no. Eso es totalmente mentira. Muy bien. Muy bien. Carístico, pues algún mensaje para tu afición que te quiere muchísimo, por supuesto, y que espera verte ahora este viernes en el 86 aniversario. No, primero que agradecerle al público en general por todo el apoyo, por todos los mensajes, los mensajes de cariño, de apoyo, siempre están conmigo. Y agradecerle también a todos mis compañeros. De verdad, me sorprendió tanta gente que nos acompañara. Claro. Luchadores retirados o luchadores. De verdad, gente que uno conocía del toreo fue una ver a mi padre. Muchísima gente. Nos sorprendió ver tanta gente que fue a verlo. Y le agradezco a mis compañeros. Le agradezco a toda la gente que se tomó un tiempito para mandarnos un mensaje, para decirnos cosas tan padres. Yo creo que para mí fue algo maravilloso porque no me imaginé que mi papá fuera a ser una persona tan querida. Yo sé que fue siempre una persona, un ser humano, fuera de ritmo y grande, como lo soy yo. Yo creo que el que me conoce lo sabe como soy, a pesar de que me tiran y dicen, pues la gente que me conoce fuera de mi trabajo, sin más que la sabe el tipo de persona que soy. Mi padre era lo mismo. Mi padre siempre ayudaba a la gente. Hemos sido así porque sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y nos gusta siempre estar con el público, con el pueblo, con la gente que nos quiere, nos apoya. O sea, yo creo que agradecerle a toda esa gente por las preocupaciones, por los mensajes, sobre todo a ustedes los medios que siempre estuvieron al pendiente. Se los agradezco a todo corazón. Y de verdad, vengo con todo y vengo a demostrar de qué estoy hecho y qué me enseñó mi padre y qué me dejó de vencer. ¡Gracias!